Los que aman la bachata con sentimiento como yo se disfrutan este artista María Trinidad Sánchez lo vio nacer y hoy sube a encender el escenario que más da de la televisión dominicana Luigi, Luigi Bueno, ahí fue que ayer lo vi con su nuevo amor Ella brindaba también, se reía porque estaba sufriendo su traición Ella no sabe que yo soy papá Y levanta la piel por su querer, aunque denle la vida, puede ser Y para así poder morir en paz Ay, dame veneno, dame veneno, dame veneno Porque no puedo seguir sufriendo así por la mujer que quiero Pero yo necesito su cariño, no puedo vivir sin su calor Sufriendo estaría mi víctima y muerto estaría mi gato gato Ay, dame veneno, dame veneno, dame veneno Porque no puedo seguir sufriendo así por la mujer que quiero Y cantinero pura por favor, que no puede seguir esta situación Dame veneno que quiero morir, que no puedo vivir ya sin su amor Y cantinero pura por favor, que no puede seguir esta situación Dame veneno que quiero morir, que no puedo vivir sin su calor Y como que se baila eso, como que se baila, pancha, como que se baila Así es que se baile esa vaina ahí Luigi, Luigi Hoy es tarde, afortunado Y dame veneno, dame veneno, dame veneno Y dame veneno, porque no puedo seguir sufriendo así por la mujer que quiero Y yo necesito su cariño, no puedo vivir sin su calor Sufriendo estaría mi víctima y muerto estaría mi gato gato Y dame veneno, dame veneno, dame veneno Porque no puedo seguir sufriendo así por la mujer que quiero Y cantinero pura por favor, que no puede seguir esta situación Dame veneno que quiero morir, que no puedo vivir sin su calor Y cantinero pura por favor, que no puedo seguir esta situación Dame veneno que quiero morir, que no puedo vivir sin su amor ¡Vamos al perreo! Y te dije que hacía que se baile esa vaina Luigi, Luigi Me dijo adiós sin rencor Y fue como ave de paso Después de ese fracaso Me dijo adiós sin lágrimas Y busco y no encuentro la razón De esta separación Y sin embargo me grita el alma Vete ya, que aún estás a tiempo De encontrar tu nuevo sentimiento Que te haga olvidar Y si el amor nace cuando un día querés Vive después, vive lo que puede Y ya no hay nada que hacer para detenerle Ni diciéndole quédate Ni diciéndole veguete Me dijo adiós sin palabra El silencio ahoga mi voz Como no duele mi garganta Y me dijo adiós sin dudar Y tan solo como un beso Y tan solo como un beso yo me fui ¡Qué triste final! Y sin embargo me grita el alma Vete ya, que aún estás a tiempo Por encontrar tu nuevo sentimiento Que te haga olvidar Y si el amor nace cuando un día querés Y después, vive lo que puede Y ya no hay nada que hacer para detenerle Ni diciéndole quédate Ni diciéndole Ni diciéndole Ni diciéndole